Mirá, los millennials no hacen filas. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Los millennials no hacen filas, y tú no necesitas ser como uno de ellos para no hacer filas. ¿En serio? Utiliza los canales digitales, ingresa a tus plataformas Uninet Plus o Unimobile Plus, tu banco donde estés, Banco Unión, el banco de los bolivianos. Esta entidad es supervisada por ASFI.